Continúe con el uso de la palabra, diputada Burgos. Gracias, señor presidente. Necesitaría hacer alguna aclaración respecto de lo que vamos a tratar en este momento, ya que hubieron desde el momento del dictamen, hubieron algunas modificaciones consensuadas en esta semana, y el texto definitivo fue circulado a los distintos legisladores, incluso a la secretaría, y que consta en su poder. O sea que lo que vamos a trabajar y tratar acá es la última redacción enviada en el día de ayer. Gracias, diputada. De acuerdo a lo informado por la miembro informante, y que los bloques tienen copia de texto consensuado, esta presidencia solicita que se trabaje sobre ese texto y que las modificaciones que se propongan sean referenciadas al mismo. Continúe en el uso de la palabra la diputada Burgos. Gracias, señor presidente. La verdad que desde el proyecto original, venido desde el Ejecutivo, al que vamos a trabajar en el día de hoy, y vamos a tratar de aprobar en el día de hoy, hubieron numerosos cambios producidos gracias a la participación de la mayoría de los bloques que hicieron sus aportes, y eso, sin lugar a duda, enriquece notoriamente al proyecto. Hubo un acercamiento, si se quiere decir, hubo una apropiación del proyecto, y eso lo debo, y le debo agradecer, nobleza obliga a reconocer la participación de la mayoría de los bloques en este enriquecimiento. Particularmente, quiero agradecer al presidente de la Comisión de Deportes, que hemos trabajado conjuntamente, tanto en las comisiones, o en los momentos que hubo comisiones, como de cada uno de los integrantes, de la Comisión de Deportes, acá lo veo al diputado Graña, al diputado Castagneto, lo veo a la diputada Carla Pitiot, a la diputada Vanessa Mazzetani, al diputado Bayonne, que me hizo y me acercó también a algunos cambios, a la diputada Ivana Bianchi, en fin, fueron quizás peco de no nombrar a todos, pero eso por detrás, al diputado Pablo Koziner, eso por detrás de los legisladores y legisladoras que están en cada uno de los bloques. También debo reconocer que esto no es una novedad, que el proyecto original estuvo presentado en la Cámara de Senadores ya en el 2016, y que lamentablemente por cuestiones que a veces uno no entiende, no fue trabajado correctamente. Escuché decir o en algún momento expresaron que esto era como una consecuencia de lo ocurrido o del evento no subsitado, o el partido que no se pudo concretar entre Boca y River y las imágenes que la mayoría de los argentinos y argentinas apreciamos y que fueron lamentables. Los legisladores nos nutrimos de lo que pasa en la sociedad y eso no es ninguna novedad. No creamos cosas, vemos qué es lo que está faltando y vemos las necesidades y las cosas que pasan y de esa manera tratar de legislar para evitar. Máxime aún cuando se produce un daño, y esto no ha sido solamente el daño material, esto ha producido un daño en la sociedad, el poder o el no poder llevar a cabo en nuestro país un partido de fútbol entre dos equipos, quizás preponderante dentro de nuestro país, pero que no lo pudimos hacer, que no lo pudimos hacer en nuestra jurisdicción y que lamentablemente se fue a otra jurisdicción, a otro continente donde vimos con cierta envidia, señor presidente, cómo los hinchas o los que participaban de poder ver ese espectáculo futbolístico de cada uno de los equipos pudieron estar presentes disfrutando del espectáculo futbolístico sin ningún hecho de violencia, sin ninguna valla, sin ningún alambre y pudieron disfrutar. Eso es lo que queremos aspirar que ocurra aquí en la Argentina. Creo que la violencia, algunas organizaciones o algún grupo de violentos fueron cercenando espacios ocupados por la sociedad, por las familias que disfrutaban de los clubes de fútbol y que estas organizaciones, no sé por qué, señor presidente, fueron ocupando esos espacios. Si nosotros tenemos la obligación, quizás, no, quizás no, tenemos la obligación de empezar a hablar de esos temas. No son novedades en lo que está pasando. Yo creo que los clubes tienen que volver a la esencia real que tiene, que forma parte de su naturaleza, de que sean espacios de contención social, de encuentro, de unión de las familias, de disfrutar todos de las experiencias que se hacen en los clubes, sin que convivan o sin que se introduzcan organizaciones delictivas que entorpecen justamente este normal funcionamiento. Dicho esto, debo aclarar, como para partir, de que este proyecto ha sido, como lo dije anteriormente, modificado sustancialmente, porque hemos recibido aportes. Los aportes principalmente estaban relacionados con medidas preventivas, que muchos de esos aportes fueron realizados por el Frente para la Victoria, del proyecto presentado por el diputado Scioli, que quizás faltaban dentro del proyecto enviado por el Ejecutivo. Y los aplicamos y los incorporamos porque consideramos que más allá de las sanciones punitivas o sancionatorias que planteaba el proyecto del Ejecutivo, había que hablar sobre medidas preventivas. Medidas preventivas que establecen un registro de base unificada de datos y antecedentes relativos a espectáculos futbolísticos, donde van a estar asentados aquellas personas que están imputadas y procesadas, en donde va a haber una comunicación permanente con el Ministerio de Justicia y de Seguridad, en donde además van a impedir el ingreso a aquellas personas que posean algún tipo de impedimento de tipo administrativo, porque lo que queremos es que las personas violentas que no disfrutan del espectáculo deportivo, no sean las causantes de que la mayoría de los argentinos y argentinas puedan ir a ver ese espectáculo deportivo. Y eso es una decisión política de este gobierno, por eso es que lo estamos tratando y que ha sido acompañada por la mayoría de las bancadas de este Congreso, lo cual habla de que entendemos lo que está pasando en la sociedad en alguna medida. También hablamos de una política criminal que tiene que ver con incorporar algunas contravenciones que por el daño que se producen en la sociedad, adquieren hoy la calidad de delitos. Algunos decían, son contravenciones, no tienen por qué ser modificadas. Señor Presidente, nosotros tenemos la facultad para hacerlo. La facultad es constitucional. Entonces, queremos elevar a la categoría de delito algunas contravenciones porque consideramos que el daño que se produce es altamente gravoso, eso lo podemos hacer, no estamos haciendo algo que no nos corresponde. También dentro de esas medidas se introdujo que el Consejo Federal de Seguridad de Espectáculos Futbolísticos, si bien está creado, se le establecen algún tipo de medidas o otras funciones quizás más específicas en donde hay una relación directa con el Ministerio de Seguridad, que es en definitiva el que interviene o participa directamente. Introducimos nuevos tipos penales, pero antes de eso quiero decir que muchos de los artículos que están dentro de este proyecto de ley, sobre todo en el artículo 5, son tipos penales que en circunstancia o en ocasión o vinculados con espectáculos futbolísticos van a tener un agravante porque consideramos que deben tener ese agravante. Y además hablamos de nuevos tipos penales. Por ejemplo, la falsificación de entradas, si bien puede estar tipificada dentro del Código Penal como estafas o falsificación, consideramos que debemos especificar o darle una especificidad particular a cuando esas falsificaciones de entradas a estos espectáculos deportivos. El tema de armas tampoco es ninguna novedad porque está establecido dentro de nuestro sistema legal, dentro de nuestro marco legislativo, pero consideramos que cuando la utilización de estas armas se introducen o se las utilizan en vinculación o en relación a espectáculos futbolísticos, tiene que tener un agravante. Lo que hicimos también es mantener un equilibrio coherente dentro de nuestro sistema penal. Y eso es precisamente teniendo en cuenta la penalidad. Por eso se establece dentro de muchas de las figuras, vuelvo a decir, señor Presidente, que está establecido en nuestro normativo, en nuestro Código Penal, pero por lo específico que es esto, tenemos que aumentarles las penas. Entonces ponemos la figura típica y luego, de acuerdo a la gravedad, por ejemplo, en el tema de armas, no todas las armas tienen la misma peligrosidad o el mismo daño que puede infundir a terceras personas o la misma intimidación que puede producir a terceras personas, vamos subiendo las escalas penales agregándolo justamente por eso. No es lo mismo una bengala que un arma de fuego o un elemento explosivo. Entonces, justamente por eso hacemos esa diferenciación. Se introduce también la figura del arrepentido. La figura del arrepentido, quizás muy cuestionada durante el tiempo o a partir del momento en que este Congreso la sancionó, la introdujo dentro de nuestro sistema normativo, con resultados para la justicia y para la sociedad altamente positivos, la introducimos también dentro de este sistema o dentro de esta ley. ¿Por qué? Porque básicamente consideramos y creemos que lamentablemente dentro del espectáculo deportivo y todos los agentes o sujetos que intervienen en ellos, existen bandas delictivas que se aprovechan de eso y generan o ensucian, algunos con la corrupción, otros con tráficos de influencia, otros con beneficios que nada tienen que ver con los clubes de fútbol. Y lo que queremos es desarticular, desarmar a esas organizaciones delictivas. Y por eso se introduce la figura del arrepentido. Otra de las figuras que se introducen es la del juicio abreviado. Tenemos dentro de nuestra legislación, con resultados positivos, el hecho del funcionamiento del juicio abreviado y queremos especificarlo justamente para este tipo de hechos. Porque no queremos más puertas giratorias para aquellos violentos que entorpecen el normal funcionamiento de un espectáculo de fútbol. También dentro de esos que se complementan es con otras leyes que hoy en día están vigentes. Lamentablemente, creo que nos tocó y nos marcó lo que ha pasado hace tres semanas aproximadamente y que nos motivó a que esto lo pongamos en tratamiento, que estemos trabajando todos juntos por eso y creo que tenemos que dar una respuesta. Pido disculpas porque hasta el día de ayer estuvimos incorporando cosas y que muy generosamente los legisladores han aceptado. Quizás reciba algunas críticas cuando les toque hablar, pero me parece que sinceramente esto ha sido una co-construcción y que más allá de las diferencias que podamos tener en algunos puntos, la idea central está plasmada en este proyecto. Yo invito a los clubes, yo invito a los clubes para que también formen parte de esta nueva visión que queremos respecto a los espectáculos futbolísticos. Cuando escuchaba, previo al desenvolvimiento del partido allá en Madrid, en una jurisdicción extraña a la nuestra, incluso en otro continente, escuchaba a algunos dirigentes que decían que esa situación de violencia que nos marcó a la Argentina y que lamentablemente vamos a ser recordados por mucho tiempo como el país que no pudo llevar adelante un partido de fútbol por un grupo de inadaptados y de violentos que no entienden que el fútbol es un deporte y que el fútbol es un espectáculo que debe ser gozado por todos. Ellos decían que los clubes fueron hacia el Estado y le pidieron colaboración para que juntos puedan erradicar definitivamente a la violencia dentro del fútbol. Nosotros somos los que vamos a dar ese paso como cuerpo legislativo donde va a intervenir el Estado, donde vamos a intervenir nosotros y solicitamos que los clubes también se sumen a esto. Porque los clubes sí son responsables de muchas cosas. No directamente, pero sí quizás en algunas ocasiones indirectamente. Porque tienen que tener un mayor control dentro de lo que pasa dentro de sus instalaciones. Los clubes tienen la facultad, a veces, lamentablemente, facilitan el ingreso de personas que tienen ciertas prohibiciones legales para ingresar a las canchas de fútbol o a los espectáculos futbolísticos. Es altamente llamativo que muchas personas prófugas de la justicia fueron encontradas en canchas de fútbol. Fue el otro día, no tengo los números lamentablemente acá, pero el Ministerio de Justicia dio un informe en donde dijo la cantidad de personas que habían sido detenidas prófugas de la justicia y que habían sido detenidas justamente porque iban a apreciar o a ver estos encuentros futbolísticos. A la Argentina, 519 detenidos o prófugos de la justicia. Me parece que el informe que tenemos de la Argentina como uno de los países de Latinoamérica con una mayor anomia habla muy mal de nosotros y a la vez somos uno de los países que más normativa tiene, lo que es contraproducente porque tenemos que tipificar todo. Cada vez tenemos que tipificar más las conductas, muchas de las cuales no tienen por qué estar tipificadas, porque forman parte de una conducta normal que tenemos que tener como ciudadanos. Y digo, ¿la norma soluciona todo? No, no soluciona todo. Es un paso, es un elemento más, es una herramienta más, es un escalón más para seguir trabajando. Y quizás esto tenga que ver con una reformulación de lo que somos como argentinos, porque eso nos tocó también. Lo voy a hablar en forma personal. A mí me tocó mucho, mucho ver cómo no lo podíamos hacer acá. Es por esto que se motiva la sanción de esta ley. Una ley que nos va a proveer también de mayor credibilidad, de mayor firmeza, de decir que ciertas conductas no queremos que pasen en los espectáculos deportivos. Que ciertas conductas sí van a estar altamente sancionadas cuando se realizan en ocasión o en vinculación de espectáculos futbolísticos. Tenemos una ley de espectáculos deportivos. No significa que esa ley ha sido derogada. Lo que queríamos dejar bien en claro era que respecto al deporte quizás más popular que tiene la República Argentina, que es el fútbol, queríamos establecer una normativa específica para todos aquellos delitos o acciones que se cometen en ocasión o en vinculación con él. Nuestra responsabilidad es dar esas herramientas a la justicia para que puedan accionar tratando en lo posible de disminuir este tipo de conductas y devolver a todos los argentinos la cultura de un fútbol como deporte, como entretenimiento y como una diversión que habíamos perdido durante este último tiempo. Yo creo que podemos hacerlo, y se lo digo a todos los legisladores sinceramente, creo que podemos hacerlo, estamos a punto y creo que el Senado nos tiene que acompañar con esto luego de que la aprobemos, porque estoy convencida que la vamos a aprobar y esto no es una chicana. Lo digo sinceramente porque he recibido, vuelvo a decir, la colaboración de todos. Y sin lugar a dudas, señor Presidente, de 29 artículos que eran los primeros a casi 45 artículos que son los que resultan de este proyecto, eso evidencia con números reales que hemos avanzado en la construcción de esta normativa. A medida cuando vayamos al tratamiento en particular, voy a hacer lectura de algunas modificaciones que tienen que ver con redacción, que quizás en el tipeo se cometieron estos errores o se agregan algunas cosas que no cambia sustancialmente en nada lo que fue enviado el día de ayer y que es el que estamos poniendo en este momento en tratamiento. Simplemente agradecer y con la esperanza y con la convicción de que estamos haciendo un buen trabajo y que podemos convertir en ley algo que nos está pidiendo la sociedad. Porque esta ley, señor Presidente, esta ley no va destinada a los violentos. Si la tipificamos a las conductas, si les agravamos las penas, pero esta ley es para la sociedad en general que quiere disfrutar sanamente y sin violencia de un partido de fútbol. Para ellos es eso, para evitar que esos violentos vayan cercenando y vayan cooptando esos espacios que queremos nosotros recuperar. Vuelvo a decir, esto no va a cambiar definitivamente todo. Es una herramienta, es un paso, es un escalón más que tenemos que hacer como construcción de una sociedad libre de violencia. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.